La Mesa de Turismo del municipio se reunió el pasado 15 de octubre, donde participaron entidades institucionales y algunos prestadores de servicios del sector, con el fin de reactivar los servicios turísticos de la localidad. En este encuentro se analizaron los proyectos que se vienen ejecutando y cómo fortalecer la Mesa para que pueda gestionar proyectos ante entidades departamentales y nacionales. Tratamos y hablamos en las actividades que se han ejecutado durante el año, que a pesar de estar afectados por el COVID directamente, el sector turístico fue uno de los que más sufrió. También miramos y tratamos el tema de legalizar la Mesa Local de Turismo, cuáles serían los requisitos o las normas a cumplir. Nos quedaron también como tarea el encuentro turístico que vamos a tener en el municipio a finales de noviembre, la parte de señaléctrica en diferentes sitios, como es el páramo o el mirador del páramo, el sendero Santa Mónica, dentro del centro histórico también, museos y en diferentes partes que lo necesitamos. También en Magdalena Medio entra en esta parte de señaléctrica, donde se van a ubicar unas vallas de guía para la entrada a los corregimientos. Uno de los puntos importantes en ese momento es como con los entes particulares, es la actualización del plan de turismo, que tuvo vigencia 2010-2020, está un poco desactualizado. Entonces es una de las tareas importantes. También se habló de la necesidad de fortalecer las vías terciarias de acceso a los proyectos turísticos, a las veredas, que es transversal como a todo esto. Y también se habló de la necesidad de mejorar un poco la seguridad. El encuentro contó con la participación de varios sectores económicos, sociales y culturales del municipio. Sonzón viene constituyéndose en un municipio con una alta expectativa y un gran potencial turístico, lo que determina que esté llegando muchas personas ávidas de conocer, de vivir nuestra naturaleza, nuestras costumbres, nuestra gastronomía, nuestras gentes, todo lo que tenemos para ofrecerle al mundo. En esta reunión entonces se trató de ese tema, cómo el sector privado y cómo el sector público tienen que integrarse para lograr un producto turístico interesante. Somos conocedores de la necesidad, de las falencias, de los muchos factores que nos afectan, pero también somos conscientes de que tenemos que seguir adelante, acomodarnos al nuevo orden, ver cómo sacar adelante nuestras empresas turísticas, pues en bien y en favor de los habitantes de Sonzón, que muchos viven y esperan prosperar con este recurso. Con el fin de reunir las empresas turísticas y demás sectores, se creó un grupo en redes sociales en pro de implementar nuevas estrategias, alternativas y propuestas que ayuden a lograr un mejor desarrollo turístico del municipio.